voy contigo, voy contigo, vamos a cubrirnos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, coño, aunque sea este ahí vienen, vienen por atrás, fuck, vámonos coño, oh shit, sube, mierda, me mataron, queda vivo, queda vivo trata de quedar vivo, ya que yo saque, mierda lo voy a tirar, 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 lo tire tirate por ahí, tirate por ahí, brinca ya y enganchate mierda, yo no pude está ahí, está ahí lo voy a hacer, lo voy a hacer, yes, lo hice, oh